hola buenos días hoy 24 de mayo del 2021 mi nombre es mario carril durán como siempre le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este su canal y seguidores de los grandes maestros este vídeo va a estar medio agresivo para estos seres que voy a hacer ahorita este se lo voy a dedicar a todos estos disque gobernadores o gobernantes de este planeta que se llaman presidentes pues señor putin mi nombre es mario carrillo como está en como tengo registrado mis vídeos este mire usted simplemente es un monigote de alberto canosa este voy a hacerlo directo este este mensaje yo no voy a andar con rodeos sin dando con rodeos miren voy a decir algo usted tiene armamento bélico de destrucción masiva pero le voy a decir una cosa ni el ejército de usted ni el ejército de china ni el de irán ni de israel ni de gaza ni eeuu ni corea del norte ni la india no entienden ninguno de sus países y ese bien lo que lo voy a decir para que se grave todo esto cuando usted piense apachurrar un botón siquiera un botón para lanzar sus misiles ya sus misiles antes de que usted piense de que los va a lanzar sus misiles ya van a estar desconectados y todos los de las potencias mundiales porque porque el ejército que está aquí está invisible a sus ojos y en otra dimensión entonces ese ejército se prometió hace dos mil años que iban a venir entonces yo te pregunto a ti cuando tú o cualquiera de los países bélicos que quieren hacer la guerra le tenemos una sorpresa cuando ustedes quieran lanzar una bomba para destruir porque lo único que saben hacer entonces conocerán ese ejército que les estoy diciendo y que se prometió hace dos mil años y que está aquí cuando todos ustedes o cualquiera de ustedes quieran lanzar una bomba atómica antes de que usted piense apachurrar su botón ya están desconectados así de que ustedes tienen armamento de satanás solo para matar para destruir para bombardear y para estar enseñándose en los dientes estos miren yo lo voy a decir un secreto que nadie sabe ni el planeta tierra lo sabe solamente los poderosos no saben en el pentágono esa es la sede de satanás o es la casa donde se fraguan todas las desgracias de la tierra y ahí tengo mis vídeos anteriores usted donald trump york bush jim ping todos los presidentes y gobernantes del planeta tierra se reúnen en el pentágono con sus aviones privados y viajes privados que tienen todos y su mero jefe de todos ustedes que se llama alberto canosa yo le dije un día no vas a invadir corea del norte y se lo digo a usted también vladimir putin usted tendrá cuetes o supersónicos lo más veloz que pueda que pueda tener usted y todos los que están en esto pero el ejército que yo tengo es mucho más grande más grande y gigantesco así se unan todos los ejércitos de aquí de la tierra con el ejército que tenemos nosotros pero ellos no vienen a destruir usted porque cree que se están viendo tantas luces y tantas naves en el cielo ese es el ejército ya presente el día que usted piense que va a poder lanzar una bomba antes de que usted lo piense esa bomba ya está desconectada ¿me entienden? eso es nomás para que vea que esta persona humilde le está avisando lo que va a ocurrir y lo que va a pasar con ustedes ustedes se van a ir para la de la oscuridad por estar queriéndose la guerra y obedecer a ese que se llama alberto canosa que es su vamos a decirlo así el que lo puso ahí por ejemplo Vladimir Putin esta pregunta la voy a hacer y van a quedar aquí registradas en este video y en otros videos están registrados esos videos que yo tengo por ejemplo usted fue una persona un niño que nació en la pobreza nomás llegan al poder y el ser de la oscuridad los gana se los compra o los los compra dándoles oro y poder ¿cuántos yates tiene usted? ¿cuántos? todo lo que usted tiene ¿me entienden? a costillas del pueblo lágrimas de su pueblo ¿me entienden? entonces usted se hace ver que es un héroe que está defendiendo a su nación ¿no? todos ustedes están engañados Estados Unidos ustedes Rusia China Japón todos están por eso se hicieron potencia mundial ¿sabe para qué? para destruir el planeta porque solo para eso sirven pero que usted o que otra persona estén ayudando al pueblo para que todos fuéramos iguales usted tiene la riqueza y todos los poderosos son los que tienen la riqueza ¿por qué? porque viven del pueblo y el pueblo como es humillado y no puede y no tiene quien lo defienda ¿me entienden? por eso mire el maestro Jesús cuando vino él era descendiente del rey David él pudo haber sido el rey y ponerse una corona más no lo hizo más sin embargo todo lo dejó por su hermano el humano entonces usted se le pidió consagrarse y se le pidió consagrarse usted lo sabe bien lo que la estoy diciendo más sin embargo siempre se la llevan como los perros enseñando los dientes de que usted es el más poderoso que Estados Unidos es el más poderoso yo le voy a decir una cosa ni Estados Unidos como le digo ni usted ni China ni nadie de ustedes antes de que toquen un botón fíjense bien lo que lo voy a decir ya sus bombas no sirven ¿me entienden? aquellos seres trabajan a la velocidad de la luz inclusive más allá del pensamiento así de que usted presuma lo que usted quiera junto con China y todo lo que están en esto porque son monigotes del ser de la oscuridad porque a él los tiene en el poder por eso usted tiene sus yates para ir a pasearse porque como es débil de cerebro por eso y Donald Trump también tiene sus riquezas como dice Alberto Canosa son gratas las riquezas que da Satanás así dice Donald Trump ¿me entienden? entonces todas las riquezas que tienen lo más poderoso son trabajadas del ser de la oscuridad muchos no saben en realidad quién es Satanás no saben ni quién es solo se la llevan platicando ahí porque lo han escondido Luzbel pues no sabía o el gran dragón se llama Alberto Canosa y Satanás se llama por nombre Donald Trump por eso en mis videos yo les dije lo que iba a ocurrir y lo que va a ocurrir con ustedes ustedes no van a hacer la guerra mundial no van a tronar ninguna bomba nuclear porque se van a desconectar todas antes como le digo usted tendrá los proyectiles más rápido que puede haber en planta tierra pero nunca se va a comparar con el ejército que nosotros tenemos jamás y ellos no vienen a destruir ellos solo vienen a desarmar ¿me entienden? a quitarles sus armas de destrucción masiva todo lo que está ocurriendo en Israel es por obediencia al ser de los cuidados que se creen poderosos y pueden mandar a matar a la gente pero se les va a acabar ya todo este teatro que tienen todos ustedes tiene que este mensaje se lo dedico a Vladimir Putin usted puede tener las bombas nucleares más rápidas que pueda haber pero antes de que usted quiera tocar ese botón sus bombas ya no sirven tampoco la de Donald Trump ni de ninguno en el 1945 se les advirtió que no usaron las bombas con Japón sin embargo no lo hicieron entonces en este tiempo como dijo el maestro y se lo voy a repetir habrá solo rumores de guerra solo eso y de ahí no van a pasar entonces se les está advirtiendo que estamos en los últimos tiempos y ustedes ya están en los últimos tiempos si de que si tratan de hacer la guerra como les digo todo va a ser bloqueado todos ustedes todos sus brujos todo lo que tienen trabajando en contra de su propio hermano y van a ser bloqueados sus bombas van a ser destruidas ahora cuando quieran hacer la guerra o invadir otro país pues le vamos a nos vamos a llevar los aviones digo nos vamos porque estamos en el mismo barco entonces se le van a perder más de 100 aviones cuando quieran hacer la guerra otra vez porque no les resultó lo de Israel y por eso es que están ahí jodiendo y jodiendo y que usted va a ir y va a poner bombas y que ya basta y que le va a tumbar los dientes mira graba ese bien estas palabras usted no va a hacer la guerra usted no va a bombardear a nadie ni Estados Unidos va a bombardear a nadie ni Japón ni Irán ni China nadie absolutamente nadie y pronto va a saber porque le estoy diciendo estas palabras yo prometí un ejército hace 2000 años escuchen bien esto cuando ustedes quieran hacer eso en una serie de sus bombas así de que sigan trabajando para el ser de la oscuridad que mi ejército ya está preparado para todo esto así de que venimos solo a dar un mensaje como se dio hace 2000 años respetarse a sí mismo que no son depósitos de cadáveres para que no pudiera entrar a ese ser de oscuridad su mente su pensamiento ¿por qué? porque son débiles usted estaba en la pobreza ahora yo le hago esta comparación Chapo Guzmán vendía naranjas como dice la canción para poder mantener a su familia y usted no hay mucha diferencia entre el Chapo y usted o cualquier otra persona que sea rica ¿por qué? porque ustedes por el gobierno que tiene y esa pobreza que han plantado en todo el planeta tierra y es que la gente hace estas cosas de hacerse narcotraficante para poder ayudar a su pueblo lo que no pueden hacer ustedes ¿por qué? porque la ambición la ambición les gana a ustedes así de que todo esto pronto va a terminar y el ser de la oscuridad jamás de los jamás volverá a tener o estar aquí en la tierra yo le mando saludos y abrazos fraternales a usted y a todas las personas el día que usted quiera hacer eso que según va a usar esas bombas usted va a mirar de lo que yo le estoy diciendo yo le mando a me